Clase, por favor, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctora. Muchas gracias. Comenzamos. Muy bien, entonces, aquí nos quedamos ayer y vamos a continuar con la segunda parte de litiasis renal que tenía que ver con, o que tiene que ver con evaluación clínica. Entonces, cuando tenemos a un paciente con una litiasis renal, luego de rápidamente en la mente repasar cómo se puede formar un cálculo y cuáles son los factores de riesgo, necesitamos aproximarnos ya de una manera práctica al paciente. Y, por supuesto, echamos mano de la historia clínica, que es un instrumento muy valioso y que está siempre presente en cualquier evaluación en la parte médica. También hay que tomar en cuenta los factores de riesgo del paciente y las condiciones comórbidas que puede tener. Luego seguimos con el examen físico y es importante recordar que hay que plantear en todo, en toda patología, una probable alternativa diagnóstica. Eso quiere decir un diagnóstico diferencial. Entonces, en la medida de lo posible, hay que hacer una pesquisa de la historia del cálculo, ¿no? Es una manera de decir, en un paciente que está frente a nosotros con un cólico renal, y si está en condiciones de hablar, si no está doblado en ocho, entonces sí podemos preguntarle, ¿no? Si él ya tuvo cálculos previamente, cuál fue la frecuencia, cuándo fue su último cálculo, cuándo se le presentó, a los cuantos años. El tamaño del cálculo tal vez sea un detalle un poco complejo de preguntar, pero hay gente que sí que puede recordar que era chiquitito o más grande. El tipo de cálculo, si conoce, hay muchos pacientes que han tenido episodios de litiasis, han eliminado las piedras y en algún momento ha podido ser evaluado, estudiado, analizado ese cálculo. Si es que han tenido necesidad de intervención urológica, es decir, que han tenido que instrumentarlos de alguna manera para que ellos puedan eliminar el cálculo. ¿Cuál ha sido la respuesta a esa intervención? Y sí se presentaron con infección urinaria coincidente a este cuadro de litiasis. Otros antecedentes, como ya habíamos visto la víspera, en la litiasis como un evento sistémico. Entonces, estas enfermedades las tenemos que tener en cuenta, habíamos comentado. Pacientes obesos, con diabetes, con gota, pacientes con síndrome metabólico. Son enfermedades que fácilmente se pueden investigar, ¿no? Otras como el hiperparatiroidismo, la sarcoidosis o la enfermedad inflamatoria intestinal o el celiaquismo. Digamos que los pacientes no muchas veces están conscientes de esa enfermedad. Pero hubo un tiempo, y creo que ahora también, en que la enfermedad inflamatoria intestinal se ha vuelto muy común, ¿no? Y mucha gente ha sido diagnosticada de esta enfermedad en los últimos años, porque se ha empezado a pensar más en ella. Entonces, pueden investigarse y ellos acordarse de que han tenido estos diagnósticos. En la parte quirúrgica, también hay que hacer hincapié en si los pacientes se han sometido a resección intestinal, porque ya habíamos visto que el intestino corto es un factor de riesgo para formación de piedras, o si han tenido, se han sometido a una cirugía bariátrica. Otro detalle importante a analizar y a investigar es cuál es el entorno laboral y de vivienda del paciente, ¿no? La exposición al calor, por ende, la probable deshidratación de los trabajadores que están al aire libre o al sol pleno, puede ser un factor, ¿no?, de formación de cálculos. Lo mismo en la actividad física extenuante, en la que no se repone la pérdida de líquidos por la transpiración. Y aquí mismo decimos que hay que ver si ellos toman líquido, ¿no? Hay gente que trabaja en el campo y puede estar ocho horas trabajando a pleno sol sin que tome ni un vaso de agua. Así que esos son factores que habría que investigar. Lo propio con dieta, con la dieta hay que ver si hay alimentos, sobre todo que contienen mucho oxalato, que es uno de los factores de riesgo en algunas patologías en especial, ¿no?, como este tipo de alimentos, el cacao, el perejil, las acelgas y otros más. Otro detalle importante, como habíamos visto, hay también cálculos que se forman por medicamentos. Entonces, investigar sobre la medicación que recibe. Muchas de las veces, y en nuestro medio todavía es común, que los pacientes puedan acceder a cualquier tipo de medicación sin receta médica. También los antecedentes familiares, porque hay un nexo entre aquellos que vienen de una familia de formadores de cálculos, tienen un riesgo de también desarrollarlos. ¿Cuál es la presentación de una litiasis renal, no? Es el clásico cólico nefrítico, ¿no? Este es un poco menos, es algo muy común, y es como se describe en los libros, no siempre se presenta así, pero sí se aproxima bastante en los cuadros típicos de cólico. ¿Cuál es la manera de presentarse en el paciente, no? Es un dolor que se caracteriza por ser de inicio brusco en la región lumbar, normalmente unilateral, lancinante, como si los traspasara, de tipo espasmónico, con exacerbaciones y remisiones. O sea, hay un ciclo de dolor que puede incrementarse, aparecer, llegar a un clímax y durar 20, 60 minutos y luego disminuir. Normalmente este dolor que se irradia en la parte lumbar tiene una irradiación muy comúnmente hacia genitales. El paciente se encuentra muy inquieto, realmente es un paciente que no encuentra una posición antálgica, en aquella posición en la que esté sin dolor. Y puede también acompañarse de síntomas vegetativos, como son agitación, inquietud, puede incluso tener náuseas, vómitos, sudoración. Ocasionalmente puede presentar polacuria, tenesmo y disuria, si es que tiene cálculos que están ya en la vejiga. Puede también generar el dolor, una contractura muscular lumbar. La hematuria macro o microscópica es un hallazgo común hasta en un 4% de los pacientes con litos. Y si el paciente además tiene fiebre y escalofríos, tendríamos que sospechar que puede haberse asociado una infección urinaria. Pero también, como en cualquier uropatía y cualquier etiología, puede haber una litiasis renal que es asintomática. Entonces, aquí sería un hallazgo casual. Bueno, frente a este paciente, primero nos vamos a concentrar en un paciente que está agudamente enfermo y que probablemente llega a la emergencia o llega a la consulta de nefrología. ¿Qué tendríamos que pedirle una vez que estamos con esa fuerte sospecha de que está desarrollando un cólico renal? En la química sanguínea está la función renal, que siempre es importante pedir. Electrolitos, el calcio, ácido úrico, la glicemia, el bicarbonato es importante y el hemograma. Estos son los estudios que pediríamos en una primera instancia. Ya otros estudios como estos que son un poco más sofisticados, entonces probablemente en un segundo plano pueden quedar o para una posterior evaluación. Pero lo más importante cuando estamos frente a un paciente con un cólico es pedir todo esto que está acá. En la química urinaria, claro, el examen general va a ser siempre importante porque ahí vamos a buscar qué pH tiene, si está infectada la orina y también, como habíamos comentado, si es que presenta o no hematuria. Es interesante comentarles que incluso ya en otros países de acá de Latinoamérica, creo, y de Europa, hay la posibilidad de estimar la sobresaturación urinaria. Como habíamos dicho, ayer es uno de los determinantes para la formación de los cálculos y hay unos softwares que podrían determinar esto. Bueno, acá jamás he escuchado al respecto, no lo he visto, pero me llamó la atención y ojalá en algún momento se podría contar con esta otra herramienta de evaluación. También permite controlar la respuesta al tratamiento. Y el análisis del cálculo sería interesante. A veces los pacientes acuden con unas piedritas que han eliminado previamente y entonces mandarlas a analizar también nos sería de mucha utilidad. Aunque es cierto que no todos los laboratorios tienen la posibilidad de analizar los cálculos. Sin embargo, sería también una conducta importante. Bueno, y por supuesto, las imágenes no pueden faltar. La litiasis renal es una causa de uropatía obstructiva y hemos dicho que la uropatía obstructiva se diagnostica principalmente por imágenes. A pesar de que tengamos una clínica sugerente, la que nos va a definir si hay una patología obstructiva son las imágenes. En el caso de la litiasis renal, el gol estándar es la tomografía de abdomen y pelvis sin contraste. Ese es ahora el más importante estudio. Por supuesto que no en todos los lugares está disponible, pero hay que tener en mente que ese es el estudio a solicitar. La ecografía renal, por supuesto que también se puede pedir y la radiografía simple de abdomen, aunque claro, su importancia ha caído desde que disponemos de la tomografía. La tomografía sin contraste de abdomen y pelvis, aquí está nuevamente referido que es un método gol estándar para el diagnóstico porque tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad máxima. Entonces, nos permite detectar los pequeños y además incluso se puede determinar la densidad del cálculo empleando unas unidades Hounsfield. Esto puede ser importante a la hora de plantear algún tratamiento, sobre todo con ondas de choque. Valora con precisión el tamaño y la localización del cálculo. Obviamente que también nos permite ver si hay una hidronefrosis proximal o al cálculo. Puede descartar incluso otras causas de dolor. Acá en la tomografía podremos ver si hay alguna otra patología que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial. La ecografía abdominal tampoco va a dejar de ser solicitada. Y hoy por hoy es un instrumento de gran valor para los médicos de emergencia. Estamos utilizando mucho la ecografía para hacer diagnósticos rápidos de algunas patologías que son importantes de evaluar. Es no invasiva, es rápida, libre de radiación ionizante. Esa es su gran ventaja. Sirve para cálculos radiolúcidos. Puede detectar hidronefrosis, la clásica imagen de la hidronefrosis. Incluso se puede valorar el lureter, que normalmente no se ve en la ecografía. Pero es menos precisa en la medición del tamaño y la ubicación del cálculo. Entonces es difícil que nos ubique dónde está el cálculo. Por ello su sensibilidad no es tan alta. Es importante también asegurarnos de que esta imagen proyecte esa sombra para que no sea un falso positivo. Pero no es el mejor estudio. Y la radiografía simple de abdomen también es muy útil en un segundo nivel, en un primer nivel. Detecta cálculos de calcio, cistina o estruvita. Pero tiene una sensibilidad no muy alta. Creo que más bien hoy por hoy se utiliza para monitorizar el trayecto de cálculo durante el tratamiento. Entonces, si es un paciente que se está optando por hacerle tomar mucho líquido, por hacer mucho ejercicio y ver si desciende. Entonces, para no estar repitiendo una exposición a tomografías, podría evaluarse, acompañar este trayecto de expulsión a través de una radiografía. Y en todo caso es mucho mejor asociarla con una ecografía. Bueno, entonces, el diagnóstico diferencial a la hora de tener a un paciente con litiasis involucra un gran número de patologías, ¿no? Que hay que tener en cuenta, sobre todo la posibilidad de un aneurisma de aorta, incluso un infarto agudo de miocardio, pielonefritis, apendicitis, embarazo ectópico en las mujeres, isquemia mesentérica y hasta el herpes zóster. Entonces, hay patologías que hay que tener en cuenta cuando hay una clínica y tal vez alguna imagen que no es muy compatible con un cólico. Entonces, tenemos que empezar a pensar en estas alternativas diagnósticas. Muy bien, y en cuanto al tratamiento de la litiasis renal, se presenta en fases y vamos a comentar primeramente el tratamiento del cólico renal, ¿no? Es decir, este es un tratamiento agudo que hacemos con ese paciente que está con una intensidad de dolor increíble, que lo tenemos sudoroso, totalmente inquieto frente a nosotros. Entonces, obviamente que tenemos que ofrecerle una alternativa de analgesia para que pueda tranquilizarse y podamos evaluarlo mejor. También se puede echar mano del tratamiento médico expulsivo en base a bloqueantes alfadrenérgicos o calcio antagonistas. El tratamiento quirúrgico, que por supuesto es una opción cuando no tenemos respuesta con los otros dos esquemas de tratamiento. Y luego viene el tratamiento crónico, ¿no? Que ya es en un paciente que ha sufrido el episodio de cólico renal y qué vamos a hacer con él para estudiar por qué genera cálculos y cómo vamos a evitar que vuelva a formar los mismos. ¿Qué pasa con la analgesia? Entonces, hay muchos estudios que contraponen la utilidad del uso de antiinflamatorios no esteroideos, los opioides o el paracetamol, ¿no? Este es uno de tantos meta-análisis en el que han hecho precisamente ese estudio comparativo. Y bueno, las conclusiones, para ser breve la cosa, es que son que comparando los diferentes brazos de tratamiento en los pacientes con cólico renal, han llegado a la conclusión de que el ibuprofeno, ya sea por bien dovenosa, el quetorolaco o el diclofenaco, han tenido un mejor efecto en lograr calmar el dolor en los pacientes por encima de los opioides o del paracetamol. Así que los AINES son los medicamentos que se indican de primera mano cuando un paciente está con la sospecha de cólico renal. Igualmente, esto se refrenda en las guías europeas sobre cálculos renales y ureterales, que textualmente dice, hablando sobre el dolor del cólico renal, que hay que ofrecer AINES como primera línea de tratamiento por cualquier vía endovenosa o vía oral en adultos, niños y gente joven con sospecha de cólico renal. En el entendido de que este dolor producido por el cólico tiene que ver con aumento de la presión del sistema colector y un espasmo uretral que es modulado a través de las prostaglandinas. Sabemos que los AINES actúan a nivel de las prostaglandinas. Entonces, ese es el argumento para preferir, preferenciar los AINES sobre los otros medicamentos. También, por supuesto que hay alternativas, porque no todos toleran los AINES. El paracetamol es una alternativa endovenoso cuando los AINES están contraindicados. Si estamos con un paciente que tiene antecedentes de hemorragia reciente o pacientes con falla renal, ahí puede venir un cierto conflicto a la hora de prescribir la analgesia, pero entonces tenemos como alternativa el paracetamol. Considerar igualmente opioides si los AINES y el paracetamol están contraindicados. Acá son categóricos en decir que no se debería administrar antiespasmódicos. Y muchos de los pacientes que vienen del segundo y del primer nivel con el diagnóstico de referencia de litiasis están recibiendo antiespasmódicos. Entonces, tendríamos que tratar de ajustarnos a lo que es evidencia. La evidencia dice que los AINES son los mejores y no necesariamente los antiespasmódicos. Por ahí leí en otros reportes que se ha planteado este protocolo con lidocaina, 120 miligramos a pasar en 10 minutos, que bueno, no lo he utilizado jamás, pero tiene su fuerza y un respaldo, aunque no universal, de que tal vez podría intentarse. ¿Qué pasa con el tratamiento médico expulsivo? Este tratamiento es empleado para mejorar la probabilidad del paso espontáneo de cálculos. Entonces, aquellos pacientes que vamos a optar por un tratamiento conservador, lo que se intenta es disminuir la necesidad de procedimientos invasivos. Pero queda considerable incertidumbre sobre la efectividad de estos medicamentos para una recomendación muy fuerte. En este otro estudio, no tan reciente, pero normalmente esta es la conclusión en general, que estos medicamentos, ya sea la nifedipina o el alfa bloqueante, que es muy común, el Tamsulocin, que utilizan mucho los urólogos, no incrementaron en este estudio. Se demostró que no incrementaron la probabilidad de expulsión de cálculos durante cuatro semanas. Entonces, parece que el darlos no garantiza que aquellos pacientes que están en posibilidad de eliminarlos, les colabore demasiado. Y también hay que tomar en cuenta que pueden generar hipotensión ortostática, además de que su uso puede ser más eficiente en cálculos pequeños, ¿no? Entre 5 y 10 milímetros, ya me parece exagerado, pero con los cálculos pequeños probablemente podría intentarse. No está demostrado 100% que ayude, pero hay algunos que todavía lo utilizan. Y el tratamiento quirúrgico, ¿de qué depende? El tratamiento quirúrgico depende básicamente del diámetro del cálculo, que es el mejor predictor para ver si este cálculo se va a eliminar espontáneamente con todas las medidas o va a tener que ir a cirugía. La probabilidad de intervención quirúrgica incrementa a la par del tamaño de la piedra, ¿no? Entonces, si tenemos cálculos pequeños, es muy probable que vayan a ser expulsados espontáneamente y que no requieran cirugía. Pero en aquellos cálculos que ya son de mayor diámetro, la posibilidad quirúrgica es mucho, mucho más grande. Entonces, acá podemos ver en esta tabla el tamaño del cálculo, los días que puede tardar en pasar y el porcentaje de posibilidades de que lo haga. Entonces, aquí es importante, en esta rayita vemos que los de 2 milímetros tienen una gran posibilidad de pasar sin mayor problema. Cuando ya va en incremento el diámetro del cálculo y llegamos al corte de 6, entonces es altamente improbable que una piedra pueda ser expulsada espontáneamente. Entonces, aquí se plantea rápidamente la necesidad de apoyo quirúrgico. Este tratamiento que se ofrece al paciente con litiasis es algo de lo que se ocupa más urología, ¿no? Ellos son los que plantean el manejo en un cuadro agudo, en un cólico renal, con un cálculo, en combinación con los radiólogos intervencionistas. Pero solamente nosotros, para tener una idea de cómo se maneja, en este esquema podemos definir algunas conductas cuando estamos frente a una litiasis sintomática y sí se ha definido que es necesario remover ese cálculo. Entonces, se toma en cuenta, de manera muy importante, cuál es la ubicación de ese cálculo, si está en el polo inferior o está en el medio o en el polo superior. Todo depende también del tamaño de los cálculos. En este caso estamos viendo cálculos de menos de un centímetro o entre 1 y 1.5 centímetros. Las opciones podrían ser el choque, ¿no? Por onda de choque, la litotripsia por onda de choque, o también puede haber una extracción a través de una ureteroscopía. Cuando ya los cálculos son un poco más grandes, entonces la posibilidad de la ureteroscopía es más grande. Esto es para los del lóbulo inferior. Para los del lóbulo superior, también en dependencia del tamaño, si es menor de 2 centímetros y de acuerdo a la atenuación, al nivel de atenuación que se determina por la tomografía, como les había dicho, entonces también la posibilidad es que vaya a una evaluación, a una intervención ureteroscópica o que ya se tenga que hacer una nefrolitotomía. Y en los mayores de 2 centímetros, en los cálculos mayores en diámetro de 2 centímetros, entonces la nefrolitotomía parece ser una de las opciones mejores. Bueno, y un detalle que nos interesa mucho, creo que a los clínicos, aquí los nefrólogos, entramos más en acción, es evaluar el riesgo de un segundo episodio sintomático. Esa es la pregunta del millón, que ayer ya la hizo también una estudiante. Entonces, ¿a qué paciente voy a estudiar y qué paciente va a desarrollar un segundo evento sintomático? Pues déjenme decirles que no hay un consenso sobre realizar una extensa evaluación después de un primer episodio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tras el paso del primer cálculo, el riesgo de recurrencia puede ser de 15% al año, hasta la mitad de los casos pueden recurrir en 10 años, y hasta un 75, un 90% a 20 años. O sea que el riesgo de recurrencia tampoco es menor, ¿no? Este es un tema que hay que considerarlo y hoy por hoy lo que se hace es, se han buscado herramientas, ¿no?, para decidir a qué paciente vamos a evaluarlo exhaustivamente después de un primer evento o a cuál no. Y me resultó interesante comentar que hace unos años el grupo de la Mayo Clinic ha desarrollado una herramienta que nos permite conocer cuál es el riesgo de recurrencia del cálculo para que en función del resultado se pueda plantear el estudio un poco más profundo a pacientes que están con elevado riesgo. Esta herramienta está disponible en las calculadoras, en las aplicaciones que se va completando y entonces ahí arroja cuál es el riesgo. ¿Cuáles son las variables que toma en cuenta esta herramienta? Básicamente, cuando el género es masculino, en los pacientes de raza blanca, aquellos que han tenido un antecedente de litiasis o que hayan tenido ya sospecha de un episodio previo pero que nadie lo documentó o precisamente ha podido ser un cálculo asintomático que solo se ha descubierto en imágenes, aquellos que han tenido cálculos pélvicos o de polo inferior que han sido asintomáticos, los que han presentado hematuria macroscópica o cálculos de ácido úrico. Entonces, todas esas variables se van llenando en esa herramienta y nos arroja un porcentaje de riesgo. En función de ese, podríamos nosotros decidir a qué paciente, aquellos que tienen mayor riesgo, por supuesto, tendrían que ser evaluados de manera exhaustiva luego de un primer episodio. Hay otros grupos con riesgo de recurrencia que también los hemos visto ayer, aquellos pacientes que tienen diarrea crónica porque probablemente pueden tener alguna enfermedad inflamatoria intestinal o de mala absorción, pacientes que han sido sometidos a una cirugía bariátrica, pacientes con fracturas patológicas, con itus recurrentes o con gotas, son pacientes que, si identificamos estos factores, creo que tienen que ir a una evaluación exhaustiva incluso después de un primer ataque. Ni qué decir de los pacientes obesos, con diabetes mellitus, que tienen el riesgo de formar cálculos de ácido úrico. Entonces, vamos viendo cómo la litiasis se está ensamblando, ¿no?, en forma parte ya de todos estos factores sistémicos, de estas situaciones de enfermedad sistémica que tienen que ser evaluadas y tienen que ser manejadas para que también el riesgo de recurrencia de los litos sea menor. Y, bueno, entonces, cuando se ha decidido que este paciente tiene que ser evaluado de manera más profunda, más allá de los laboratorios básicos que vimos en un paciente que recibimos por primera vez con un cólico renal, entonces tenemos que remarcar que estudios como la paratormona, la dosificación o la determinación de paratormona, de la vitamina D, el magnesio, el fósforo, son importantes para descartar algunas patologías, ¿no?, de hiperparatiroidismo sobre todo. En la orina de 24 horas, que es como el estudio central en esta famosa valoración metabólica, es una orina de 24 horas donde se determina la excreción de calcio, de oxalato, de citrato, de ácido úrico, de sodio, de magnesio, de creatinina. La clave es saber cuántas muestras tenemos que tomar para poder lograr conclusiones válidas. Se recomienda que sean dos a tres con unos intervalos de hasta dos o tres semanas y en qué momento. Este también es muy importante, este acápice, el momento en que uno pide un estudio metabólico es cuando el paciente está libre de un cálculo, de un cólico. Entonces, se recomienda que sea 30 a 90 días después de que el paciente ha tenido un cólico. Es decir, que si ustedes reciben a un paciente en la emergencia, lo van a tratar, no es pertinente pedirle un estudio metabólico de inicio porque puede estar alterado por el fenómeno agudo que está sufriendo. Entonces, entre 30 a 90 días después. También es importante este estudio metabólico repetirlo cuando estamos haciendo seguimiento después de haber iniciado un tratamiento. Normalmente, seis a 12 semanas de haber iniciado el mismo. Entonces, ya hemos comentado todo lo que se pide en la orina y la idea es que en un paciente que no forma cálculos, en un paciente que no tiene riesgos, entonces, el calcio tendría que ser menor a 300, como hemos visto, o a 250 miligramos en la mujer. O en un paciente que tiene riesgos sería al contrario, ¿no? El calcio eliminado sería mayor a 300 o mayor a 250. El oxalato tendría que ser mayor a 40. El ácido úrico, ayer hemos visto cuáles son las concentraciones en las que puede generarse riesgo, mayor a 750 en las mujeres y menor a 800, ¿no? Aquí estamos hablando del perfil ideal en un paciente que no formaría litos. El citrato, el sodio, que es importante porque el exceso de sodio disminuye el citrato, el fósforo y la creatinina que nos permite un poco ver si esta orina ha sido bien recogida, ¿no? Y estos son, bueno, los índices cuando tenemos ese grado de esas herramientas para hacer la la determinación de la saturación de orina que nosotros no contamos con ella. Muy bien, entonces una vez que hemos hecho ya un estudio metabólico más concienzudo después de que el paciente ha superado el cólico renal y hemos decidido que tiene un factor que tiene un porcentaje de riesgo grande de recurrencia, entonces empezamos con el tratamiento crónico. Y el tratamiento crónico está muy bien redactado, explicitado en estas guías europeas del 2014 que no se han actualizado, así que siguen vigentes y se basa en tres pilares, ¿no? El líquido, la gran cantidad de líquido que hay que tomar donde se recomienda que por lo menos tiene que ser 2.5 a 3 litros de agua, ¿no? Estamos hablando de agua más que de otras bebidas. Se han hecho múltiples estudios de otras bebidas de hasta la dureza del agua y demás, pero en fin, se llega a la conclusión de que tomar agua, incluso el agua dura de la pila, ayuda, ¿no? No es contraproducente, ni siquiera el agua filtrada, sino el agua de la pila, nosotros la hacemos servir por lo menos 2.5 a 3 litros. que si es que se va a tomar alguna otra otra bebida, hay que procurar que tengan un pH neutral, pero en realidad más que el pH hay que fijarse que sean ricas en bicarbonato. La idea es mantener un volumen de diuresis entre 2 y 2.5 litros y eso va a suponer que probablemente va a tener una densidad urinaria baja. Otro detalle es el pilar de las medidas dietéticas, ¿no? Es importante consumir una dieta balanceada que tiene que ser rica en fibra y vegetales que no necesitamos reducir el contenido del calcio, ¿no? Hay la creencia normalmente de que como el paciente tiene cálculos de calcio, pues hay que reducir la ingesta de calcio y esto no es así, más bien es contraproducente restringir el calcio. Hay que mantener un contenido normal de calcio que oscila alrededor de 1 o 1.2 gramos. Hay que reducir el contenido de sal, esa es otra recomendación importante para los pacientes formadores de calcio, reducir a 4 o 5 gramos por día porque precipita, ayuda a precipitar el calcio, el exceso de sodio y disminuye el citrato. Y también se habla de una restricción de contenido proteico. Entonces acá es una concentración de 0.8 a 1 gramo por kilo día que se recomienda en pacientes formadores de cálculo. Por supuesto hay que vigilar que no lleguen a la desnutrición. En algún momento he podido ver pacientes que han sido tan estrictos en esta dieta que estaban totalmente desnutridos, así que hay que acompañar y hay que ver que esto no sea peor que que el remedio sea peor que la enfermedad. y bueno hablamos también de cuáles son los factores de riesgo sistémicos, ¿no? En un paciente obeso tenemos que procurar que baje de peso, hay que limitar el estrés, hay que hacer una buena actividad física, pero por supuesto acompañada siempre de una buena ingesta de líquidos para evitar la deshidratación. En cuanto a la medicación ya en un tratamiento crónico en esta en esta tabla podemos ver de acuerdo al tipo de calcio, al tipo de cálculo porque hemos hecho una discriminación de la litiasis en base al tipo de calcio, al tipo de cálculo que se presenta, ¿no? Entonces en caso de pacientes con oxalato de calcio que son los más frecuentes, un fármaco muy importante para aplicar son las tiazidas, ¿no? Sobre todo cuando hay hipercalciuria. ¿Cuál es la que tenemos en el medio? Tenemos la hidroclorotiazida, estas otras no, pero la hidroclorotiazida es una buena opción empezando con 25 miligramos, se puede subir máximo a 50. Siempre hay que tomar en cuenta también los efectos secundarios de los medicamentos, nada es inocuo, entonces hay que tener en cuenta para poder tratar oportunamente si se presenta. El citrato potásico es otro de los medicamentos que utilizamos mucho acá y la indicación es la hipocitraturia porque sabemos que el citrato es un muy buen inhibidor de la cristalización de los hígitos, entonces tenemos que asegurarnos que no haya hipocitraturia. Esta es la dosis y bueno, sí produce síntomas gastrointestinales. El alopurinol cuando hay hiperuricosuria que se puede dar entre 100 y 300 miligramos. Cuando son de ácido úrico más o menos si se dan cuenta los medicamentos se repiten, incluso pueden aplicarse en los diferentes tipos, pero en ácido úrico tal vez lo más importante sea alcalinizar la orina con citrato o con bicarbonato. Los de cistina que pocas veces hemos dicho vemos porque es más una enfermedad hereditaria, pero aquí están indicados los medicamentos que se podrían dar y en el ácido en los cálculos de estruvita que son los cálculos infecciosos se podría dar este ácido que bueno, yo no lo conozco realmente, no lo he visto pero sabemos que lo más importante en este cálculo de estruvita es el manejo quirúrgico y además por supuesto el manejo de la infección. Bueno, para ya finalizar lo que quiero es remarcar algunos aspectos respecto al ajuste dietético en los pacientes que forman cálculos, ¿no? Dejar espero claro que un paciente que forma cálculos no necesita restringir el calcio en la dieta, ¿no? A pesar de que sean cálculos de calcio no es restringiendo que vamos a lograr mejorar o disminuir el riesgo. Lo que sí es importante es restringir la sal. La sal sí que tiene que ser restringida con una ingesta de menor a 100.000 equivalentes por día y también restricción proteica. Entonces los pacientes que forman cálculos no mucha sal, poca proteína y mantener un aporte prácticamente normal de calcio sino con algún suplemento en casos específicos. Sobre todo cuando hay diagnóstico de hiperoxaluria. ¿Qué pasa con el oxalato de la dieta? Por lo general sí se recomienda la restricción de estos medicamentos ricos pero no es tal vez lo más importante relacionar el oxalato de la dieta y el oxalato urinario no es tan sencillo. Lo más importante en pacientes que tienen hiperoxaluria es la variación en la absorción intestinal. Hemos visto cuál es el problema que se genera en el intestino cuando hay pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Incluso la falta de esa bacteria que no degrada los oxalatos y se eliminan. Entonces esos son detalles muy importantes a tomar en cuenta. También hay que recordar que la excreción de oxalato se ve afectada por calcio. Por eso es tan importante no restringir el calcio porque si restringimos el calcio no se une al oxalato y el oxalato la hiperoxaluria predispone a la formación de cálculos. Y en pacientes que tienen predisposición al oxalato urinario la restricción de ácido ascórbico también es una indicación. En el tratamiento farmacológico para un poco profundizar respecto a cuál es el efecto del diurético tiacídico que es uno de los medicamentos que se utilizan mucho lo que hace es disminuir la excreción de calcio en pacientes hipercalciúricos. Entonces hemos dicho que la indicación principal es la hipercalciuria para el uso de estos diuréticos. ¿Y cómo es que ayuda este medicamento? Lo hace disminuyendo generando una leve depresión de volumen que incrementa la reabsorción de calcio. Sin embargo para que sea efectivo necesitamos que el uso de estos diuréticos se acompañe de una dieta baja en sal. La disminución de calcio en orina se compromete igualmente por hipocitraturia y depresión de potasio. Así que muchas veces se pueden combinar tranquilamente un diurético tiacídico con un ahorrador o aportador de citrato. y precisamente los alcalis como este este es el que está disponible acá en la calca que se llama que puede como habíamos comentado aportarse de manera aislada o combinado con tiacidas en formadores de cálculos de ácido úrico o calcio recurrentes. Reduce el riesgo de episodios litiásticos y la dosis inicial recomendada son 30 a 40 mil equivalentes. Vienen las pastillas y normalmente damos tres cada una cada ocho horas. La idea es mantener un pH entre 6 1 y 7 que hay que ir controlando también con exámenes de orina rutinarios. Muy bien y entonces para finalizar quiero mostrarles y dejarles para ver si pueden revisar en algún momento en estas guías europeas que son tan interesantes incluso se permiten hacer estos algoritmos de manejo de acuerdo al tipo de cálculo ¿no? Aquí el salato de calcio siempre va de la mano ya en un análisis crónico como hemos visto de un análisis de 24 horas una recolección de orina de 24 horas y dependiendo de los hallazgos que se obtenga en la evaluación que el paciente tiene hipercalciuria hacen una discriminación de cuál sería el grado de hipercalciuria y cuál es el manejo más importante aquí remarco una vez más que la hidroclorotiacida es muy importante pero también la alcalinización de la orina con el citrato de calcio y así van desglosando cada alteración con su posible manejo resulta muy interesante ir leyendo con calma estos algoritmos lo propio pasa con los cálculos de fosfato por ejemplo que no son los más comunes pero se presentan también hemos visto que pueden ser de dos tipos como también habíamos dicho de apatita o de bruschita y entonces acá lo mismo si se acompaña de hipercalciuria se plantea los diuréticos de los diuréticos diacíricos dependiendo del peat también se pueden excluir otras posibilidades y si fuera de bruschita también hablan de excluir el hiperparatiroidismo o la acidosis tubular renal para tratar básicamente el tratamiento es parecido aunque sean de diferente tipo los cálculos el tratamiento básico es el mismo y oscila entre alcalinizar la orina con citratos o dar un anti hipercalciúrico que es la hidroclorotiacida lo mismo pasa con los cálculos de deurato donde aquí hacen mucha referencia al 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 ph y cuál es el tratamiento alcalinizar la orina entonces cuando aquí tenemos un ph por ejemplo cuando hay una pérdida de amonio y el ph más bien es totalmente alcalino se puede utilizar el hemetionina que lo que hace es acidificar la orina entonces esto bueno ya es para un manejo un poco más de especialidad pero lo cierto es que hay y se han estudiado en mucho detalle y finalmente los cálculos de esturbita que hay que ver cuál puede ser el manejo sin embargo aquí lo más importante hay que recordar que es el abordaje quirúrgico estos cálculos hay que tratar la infección y hay que tratar hay que sacar el cálculo hay que extraerlo que pueden hacerse con medidas percutáneas de ondas de choque pero bueno en el hospital Viedma que no tenemos eso básicamente el tratamiento es quirúrgico una apertura una litotomía a cielo abierto muy bien entonces esa es la segunda y última parte de la litiasis es un tema muy bonito y bueno entonces quedo pendiente de cualquier pregunta que puedan hacerme y dejo de presentar gracias chicos buenas noches doctora disculpe una pregunta ¿por qué en el tratamiento de estos pacientes no podemos utilizar los antiespasmódicos? bueno porque lo que se ha demostrado es que la etiología del dolor tiene más que ver con esa dilatación de la cápsula ¿no? del riñón o del ureter y que está relacionada con la activación de las prostaglandinas entonces por la por la fisiopatología del dolor se recomienda utilizar los aines que tienen que ver precisamente con el control de las prostaglandinas y no necesariamente el antiespasmódico o sea que es por la fisiopatología del dolor muchas gracias doctora no hay nada ¿algo más? entonces doctora buenas noches disculpe ¿sí? Estefania adelante doctora sí escribió nuestra compañera Laura por el chat dice buenas noches doctora disculpe en caso de que un paciente tenga una recurrencia ¿cuál sería el mejor tratamiento que se le puede dar? ¿se haría un tratamiento farmacológico o directamente un tratamiento quirúrgico? Estefania ¿tú crees que le podrías responder a tu compañera? ¿qué le dirías a la luz de esta clase? doctora pienso que tal vez sería un tratamiento quirúrgico y también dependería tal vez de la piedra de su composición del cálculo claro entonces para nosotros definir si este paciente qué tipo de tratamiento va a recibir primero hay que hacerle el estudio el estudio completo que hemos visto metabólico y todo esto y bueno hay que discriminar como les había dicho si este paciente ya pasó su cólico renal y fue el tratamiento médico entonces el hecho de plantearle una cirugía más adelante pues va a depender de dónde está el cálculo y le sigue produciendo dolor si es un dolor recurrente y en poco tiempo vuelve entonces ahí habrá que investigar dónde está el cálculo a qué nivel y cuál es su diámetro para definir sobre todo el tratamiento quirúrgico si es un cálculo recurrente que molesta demasiado probablemente el tratamiento médico no va a ser el mejor y también en un marco de los antecedentes del paciente hemos dicho si es obeso hipertenso diabético con enfermedad inflamatoria intestinal tal vez no vamos a esperar mucho tiempo para abordarlo de acuerdo a su evolución incluso quirúrgicamente gracias doctora un gusto bueno chicos miren me han dicho me han dicho que el examen lo van a programar para el miércoles pueden creer ustedes terminamos el lunes y el miércoles tienen que dar el examen así que mi consejo es que se concentren en estudiar los temas primero que les han dado porque es menos probable que entren muchas preguntas de este último de este último bloque porque no me parece tampoco muy justo pero eso es lo que me han dicho que probablemente para el miércoles sea el examen nosotros vamos a continuar mañana vamos a ver un poco de nefritis intersticial por medicamentos el viernes creo que vamos a ver preeclampsia y el lunes terminaríamos con infecciones urinarias entonces esas son las seis clases de este último bloque bueno muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana gracias doctora hasta luego hasta mañana hasta luego mañana gracias